La seguridad vehicular es una prioridad fundamental para cualquier propietario de un vehículo. GPS Alarma CYJ surge como una opción confiable y avanzada para proteger tu inversión. Hacerle un llamado de prevención ante la seguridad vehicular y la seguridad del hogar y los negocios. Recuerden que GPS Alarma CYJ le brinda todos esos beneficios en cuanto a las cámaras de seguridad, sistemas GPS, sistemas de cámaras, sistemas de alarmas. Y ahora que estamos ubicados aquí en nuestra sede Sabana, este sistema funciona mediante aplicación móvil, la cual pueden tener en cualquiera uno de sus celulares, sea Android o sea iPhone. Y también las alarmas de seguridad para los vehículos también vienen para manejarlas desde la aplicación. Igualmente los sistemas de cámaras de seguridad también vienen para manejarlo mediante una aplicación móvil. Bueno, háblanos un poco de los costos de las personas que desean adquirir este servicio. Bueno, el servicio de GPS es un servicio muy cómodo, asequible para el bolsillo de nuestros cesarenses. Con 80 mil pesos están instalando un servicio en estos momentos. Sí, vamos a esperar que la temporada dicembrina no cambie nuestros valores, pero ahorita mismo pueden acceder a un dispositivo desde 80 mil pesos y pagar 35 mil pesos mensual por servicio de monitoreo satelital. ¿Dónde están ubicados? Y bueno, extenderle la invitación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Sí, claro, extendemos la invitación. Estamos ubicados acá en la Avenida Fundación Valledupar Cesar, sobre la 21-28-40.